de Querétaro. La entrevista a Radar News. Bueno, gracias, son las siete de la media con cuarenta y cinco minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. El viernes pasado, una, pues, singular manifestación, digo yo, una exigencia también de las y los queretanos que andan, que andamos, que de repente podemos utilizar la bicicleta y que habrá que señalar desde la perspectiva no solamente de la violencia vial que también tenemos que revisar, sino también darle a Querétaro justamente ese plus que necesitamos tener para que la bicicleta realmente se pueda convertir en un medio de transporte óptimo, adecuado, seguro y que, por cierto, pueda servir para descargar en buena medida todo lo que ya conocemos de todos los días del tráfico, del tránsito vehicular. Me acompaña en esta mesa y le agradezco mucho, como siempre, y quisimos además hacer el balance de lo que fue justamente esta exigencia del pasado viernes. Mi querida Marco Barrubia, que usted sabe, Cobarrubias, que también a través de Pedaleanda en las redes sociales ha tenido una presencia muy significativa porque así con esa cordialidad y con esa dulzura y con esa sonrisa, bueno, pues va señalando cosas que las autoridades también tienen que retomar y que tienen que hacer y que tienen que considerar para que en la definición de las políticas públicas podamos hacer que la bicicleta se convierta en un medio idóneo, adecuado para circular en esta zona metropolitana de Querétaro. Mi querida Marco Barrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Completamente muy bien, muy buenos días. Muchas gracias otra vez por el espacio. Al contrario, queríamos platicar contigo esta semana y además retomar estas causas que tienen que ver justamente con este movimiento, le digo yo de esa manera, mi querida Mar, de ciclistas que llaman la atención, obviamente, para que las autoridades también consideren estas exigencias y estas peticiones. El viernes, un llamado, una convocatoria, ¿qué fue lo que pasó y qué balance podemos hacer de lo que escucharon, consideraron las autoridades en este caso, mi querida Mar? Completamente, como dices, es un entorno de ciclistas muy diversos, muy diversas, de personas que se mueven en la ciudad de forma activa. Esto es no motorizado. Pues, el viernes pasado se hizo una convocatoria en dos diferentes puntos, que fue en frente de la sucursal de Tres Guerras, que está en prolongación Bernardo Quintana, y en frente también de Centro Cívico. Sí. En estos dos puntos, lo que se hizo fue, por un lado, en Tres Guerras, los compañeros del norponiente estaban visibilizando el tema, poniendo un marcador, ¿no?, porque al final es un tema afectivo, y para nosotras, nosotros como ciclistas, siempre se tienen que poner marcadores donde hubo siniestros, de manera que decimos, no olvidamos, estamos atentas, atentos de lo que está sucediendo, estamos atentas, atentos de si atiende o no la ambulancia, estamos atentas, atentos de la condición de la ciclovía. Sí, 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 sí. Y en otro lado estuvo en Centro Cívico, ahí estuve yo con otros, otras compañeros y compañeros, y ahí nuestro tema es únicamente visibilizar otra vez el tema de de la violencia vial. Fue, nos pusimos una, o sea, una marcha completamente pacífica, nos pusimos a sensibilizar el tema, nos pusimos a entregar algunas de nuestras consignas a la gente que iba entrando. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Este, pusimos algunos, pues, elementos educativos para para sensibilizar de este tema, nos dijeron que podíamos pasar a a a a a poner nuestras, o sea, a poner esto en en la explanada central, nada más que esperamos a las nueve de la mañana. Sí. Porque llegamos a la, digo, perdóname, llegamos a las siete, nos dijeron que esperamos a las ocho, esperamos a las ocho, y a las ocho cierran el candado de la puerta principal. Ahí en el centro cívico. Ahí en el centro cívico, después de que nosotros con mucha tranquilidad habíamos dicho, nos interesa entrar. Sí, 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 claro. Exacto. Después cambiaron la entrada, que de alguna forma para nosotros era importante visibilizar este, el tema de Leopoldo, visibilizar el tema de los compañeros ciclistas en realidad, en general. Entonces, unos se quedaron en la puerta principal, los pocos, otros se movieron a la segunda puerta donde lo estaban dejando ahora pasar a la gente, porque al final nuestro objetivo era, es que la mayor cantidad de gente escuche nuestro mensaje y nuestra exigencia. Sí, sí, claro. Es una marcha pacífica. Exacto. Es una exigencia de ciudadanos. Exacto. Es una necesidad también. Exacto. Que las autoridades, yo creo que tienen que aprender a escuchar, a ver y atenderlo. Exactamente, completamente, porque es un tema, es un tema a nivel incidencia delictiva, si tú quieres, muy grave, o sea, los homicidios que hay, 133 son dolosos, que ahorita hace unos días apenas celebrábamos que habían bajado los homicidios dolosos, pero tenemos por solo siniestro de tránsito, homicidios culposos, el doble, 266. Entonces, es un tema de incidencia delictiva también. Es un tema de seguridad, que nosotros también estamos pidiendo seguridad, que la seguridad no es, o sea, como que los homicidios es una categoría en general, es incidencia delictiva, homicidios. Así es. Y parte de esto son siniestros viales. Así es, así es. Entonces, en esta dirección íbamos, y ya después nos movimos otra vez a la tercera entrada, otra vez poniendo nuestros papelitos, poniendo nuestras cartulinas, y pues ya. O sea, como pasa lo que pasa, a un compañero le dan el acceso, a la hora que pasa hay un video donde un servidor público que él estuvo desde el principio lo detiene, físicamente, que eso, sinceramente, pues ahorita estamos como un poco con esta tensión, que justo, pues, es petición, compañera, con esta tensión en el movimiento, pero sí creo que es importante, como dices, el tema serio de decir, ¿cómo estamos respondiendo a la protesta? Sí, claro. ¿Cómo estamos respondiendo a la gente que dice, oigan, disculpen, yo que vivo en Querétaro tengo este... Oiga, sería posible. Así, ¿no? Y es como, no, no sería posible, es como, pero por, o sea, como que, ¿cómo, no? Es completamente desbalanceado, ¿no? Exacto, totalmente, y después de ahí, pues, ya se acerca alguien de Secretaría de Gobernación, que se comprometió a ponerse en contacto con nosotras, nosotros. ¿Y ya lo hizo? No lo ha hecho, y se comprometieron a hacer un foro público donde se discutan las obras con todos los usuarios de la puerta. No, tampoco. También solicitamos... ¿Fue hace ocho días? Fue, fue, ajá. Está el mundial de fútbol, ahorita hay otras cosas importantes que hacerme. Exacto, y como, y mientras siguen ocurriendo siniestros, el día de ayer en Constituyentes, que hemos metido ya varios oficios, por ser un carril preferente sin nada de infraestructura que lo protege, atropellaron a un compañero. Ah, sí, 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 también. Entonces, es como, como que darle el, 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 pues, la seriedad que tiene, decir, cada día, la importancia, porque son vidas, cada día que nos esperemos, pasan más siniestros viales que pueden resultar en lesiones o en la muerte. Ahora, vamos caminando, el tema es hacer esta movilización, esta convocatoria, solicitar de la manera más amable que nos puedan atender o que puedan atender estas exigencias, pero sí ha habido, consecuentemente, resultados, si hay alguien que te diga, oye, espérame, mira, aquí ya está esto, mira, vamos a modificar, vamos a cambiar, esto está bien o no. En este momento, a partir de eso, no hemos tenido contacto con nadie, este, había una reunión que estábamos buscando con la agencia de, con la nueva agencia de movilidad, que siendo el IQT también siempre han sido muy, muy dispuestos a reunirse con nosotros, por parte de una coalición en la que formo parte, y por ahí tenemos una, una reunión, pero realmente a nivel municipal, que fue la exigencia, no hemos tenido ese acercamiento, tenemos otra vez, ayer subieron un video de el, como los camiones, los trailers de Tres Guerras, siguen girando igual, entonces, es decir, nada cambió, nada cambió, o sea, se murió don Leopoldo Ramírez Villa, y nada cambió. Y nada cambió, pintaron la ciclovía esa noche, que para nosotros fue, como que, por una parte, puedes decir, pon tú que agradezco el gesto, pero nos, o sea, rogamos por pintura en otros puntos, y, y no sucede, y después que esto sucede, y sucede aparte, o sea, como que el, la pintura no va a ser, como ya vimos en el video de ayer, que los compañeros de Tres Guerras giren diferente, porque el ángulo de giro es algo dado. O sea, ahí tendría que haber alguien en particular, cuidando y atendiendo, o tenía que haber alguna, pues, acción específica. Sí, por ejemplo, hasta esa, evaluar esa misma vuelta, porque a 300 metros de ese, de ese hueco que queda ahí, está un semáforo, ¿no? Entonces, se debe de hacer algo, se debe de pedir, no sea a nivel municipal, que abanderen los compañeros, a los trailers que salen, se debe de... O sea, debe haber un... De poner señal, debe de haber una acción concreta, que sea a partir de esa problemática. Entonces, otra vez, pues, la manifestación sirvió para poner el dedo en que nosotras, y nosotros, tanto ciclistas, usuarios de transporte público, y peatones, exigimos que se ejerce el presupuesto de manera equitativa. Ahora, yo quiero que platiquemos también de lo que podríamos hacer si potenciamos, obviamente, este desarrollo de las ciclovías, y cómo podríamos también generar una mejor ciudad, más amable, más confortable, más saludable, de muchas maneras que tiene beneficios. Totalmente, totalmente. La movilidad activa tiene un montonal de beneficios a muchos niveles, a niveles económicos, a niveles de salud, a niveles de bajar justo también la incidencia delictiva, a la hora que tienes a gente transitando a cierta velocidad de en bicicleta, y ahorita algo que está pasando con el tráfico es que está empujando a que haya más usuarios de la bicicleta, lo cual lo celebramos. Sí, sí. De verdad lo ves y es esperanzador decir la gente está dispuesta a tomar la bicicleta, pero la gente, mucha, o sea, ahorita la gente que estamos logrando que salga en bicicleta es un porcentaje muy bajo del potencial que tenemos como ciudad. Que podríamos utilizar. Hay que volver a ver lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad de México, que ahí fue justo gracias al empuje de muchos colectivos ciclistas, a partir del COVID se habilitó toda una serie de redes de ciclovías emergentes. Sí. Y subió un porcentaje como al doble, al triple de ciclistas. Entonces, aquí en Querétaro nos faltan dos años de contingencia vial. Ajá. Estamos muy a tiempo de poder hacer cosas que reduzcan el tránsito inducido por el auto particular y que vuelvan más segura la vía y estamos aparte extremadamente todavía más, más a tiempo porque ahorita se están manejando y se están presentando los presupuestos a nivel municipal en la zona metropolitana que no es todo Querétaro. Oye, le preguntaba qué bueno que tocas el tema porque le preguntaba justamente a Andrés Montero a mis compañeros y amigos también de la UCIC que también han tenido una presencia muy activa. Oye, ¿qué hacen en el Marqués? ¿Qué hacen en Corregidora? Oye, ¿cómo están retomando esta propuesta del uso de ciclovías? Entonces, por ejemplo, pienso en Guimilpan, en no sé, Pedro Escobedo, San Juan del Río, hasta Tequisquiapan en un momento determinado, incluso hasta en la zona serrana de Querétaro. Completamente eso, Juan, tú hablas de la zona serrana que tienes situación donde la gente, los niños, niñas particularmente tienen que trasladarse tres horas o dos horas para ir a la escuela. Sí, sí, sí. Si tú tienes un buen sistema de ciclovías rurales, estos trayectos se pueden volver en treinta, cuarenta minutos. Hay proyectos que se llaman como ciclismo sin fronteras. No hay. Aquí no hay, pero podría haber. Pero no hay. No hay. Pero podría haber y es muy bonito porque es decir, hay proyectos muy específicos que dicen, quiero que los niños y las niñas lleguen más a la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Habilitamos ciclovías, entregamos bicicletas, los niños, niñas no dependen de un transporte público que tarda mucho en llegar o de caminar muchas horas porque pueden moverse así. Para el tema de las mujeres también está comprobadísimo que el tema del ciclismo ayuda porque le da a la mujer mucha más autonomía de qué trayecto usar. no depende de un conductor tercero, no depende de la ruta que alguien más elija y ella misma puede disponer la velocidad a la que va. Sí, claro. Mamás. Mamás. Ay, no, yo ahorita soy fanática de, ¿ya la viste? Sí, me encantó. Mamá en bici, yo así lloraba cuando la vi que dices, o sea, es una mamá que está decidiendo llevar a su hijo a todos los puntos en bici, es conmovedores, de una valentía, impresionante, que estaría genial que algún día la inviten. La he estado buscando, la he estado buscando. Ah, yo ahorita te paso porque sí, de verdad, o sea, yo la conocí hace súper poquito y estaba así como extasiada, ¿no? Porque dices, da la esperanza de que el mundo puede cambiar y que la gente está deseosa y dispuesta a que el mundo cambie. Marco Barrubias, ¿en qué vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué concluye este dos mil veintidós? Yo otra vez muy, muy, muy ñoña en el sentido este de la normativa y de la ley, presupuestos, lo mismo, lo preguntabas del marqués, preguntabas de corregidora, de Querétaro, tienen, o sea, en mi experiencia y lo dije ese día de la manifestación y lo digo aquí, las personas que a mí me ha tocado tratar que es Rodrigo Vega, que es el secretario de Obras Públicas, tiene la, de movilidad, perdóname, tiene la mejor disposición del planeta, Moisés Moreno, de desarrollo urbano, en corregidora, tiene la mejor disposición del planeta, este de, de esto lo nos hemos reunido una vez, pero pues dices, le están echando ganas, pero el tema es común en estas tres ciudades, no hay una visión metropolitana, no hay una visión metropolitana y no hay presupuesto asignado para esto, entonces, mientras el presupuesto no cambie, no va a cambiar nada, ¿no? Como que ponemos de ejemplo, si tú le das, que es el caso de Querétaro, ciento cincuenta y ocho millones de pesos, a quien tiene la capacidad de hacer más daño y de vulnerar más a los usuarios de la vía, y le das treinta, a quien tiene más vulnerabilidad, no es un accidente, a la hora que vemos muertos en las calles, no es un accidente. Totalmente. Es resultado. Pero tendríamos que tener ese criterio, esa visión, justamente en el momento de la definición de estas políticas públicas. Completamente, ¿no? Y es la visión cero. Que te ha ascendido. Totalmente, ¿no? Y son cosas que ya existen, que no tendríamos que inventarse, es la visión cero, que es decir, muchísimas ciudades ya están orientándose en esta dirección a la visión cero muertes viales. Marco Barrubias, qué gusto que nos hayas acompañado el día de hoy, Pedaleanda, está disponible, ¿dónde te seguimos? ¿dónde te vemos? ¿dónde vemos a la mamá ciclista? Ay, la mamá ciclista es arroba mamá en bici y así, síganla por favor, se lo ruego, y también Pedaleanda en diferentes redes sociales. Pedaleanda, que has hecho una labor muy importante. Muchas gracias, con mucho amor. de trabajar por esta ciudad, en esta forma también de ver este Querétaro que puede ser mejor, este Querétaro que puede ser maravilloso, este Querétaro que podemos disfrutar en bicicleta. Exacto, mi querida. Oye, por cierto, nada más rápido, viste en la marcha que convocaron el fin de semana, no sé si viste una imagen del secretario de Gobernación, no viste a Adán Augusto López, de repente iba caminando en la marcha hacia el centro histórico de la Ciudad de México y alguien dijo, pues una bicicleta, algo me pasó, y luego si quieres lo ves y luego lo comentamos, y de repente una bicicleta, se subió a una bicicleta y dio dos, dos, y se bajó de la bicicleta, dijo, no sé si no sabía, no sé si era demasiado, no sé si estaba muy pesada la bicicleta, pero creo que el mensaje hubiera sido también muy interesante, que se hubiera podido lograr un contingente en bicicleta. Completamente, y lo tienes por ejemplo en Chile, el presidente Boric que llega, o sea, como que está, lo que da esperanza, es decir, las cosas están cambiando, lo que da tristeza, es decir, a qué ritmo, porque como que al final el ritmo que se defina es las vidas que vamos a perder y es lo que no queremos. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, que tengas buen día, muchas gracias. que tengas buenos días, y bueno, son las ocho de la mañana en punto, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, me dicen felicidades también al programa, felicidades también a Marco Barrubias, también por esta, por este comentario, también por esta entrevista, ojalá que también tengamos oportunidad de conocer más detalles de lo que obviamente significa justamente esta propuesta para Querétaro. entusiasmo, entusiasmo, entrega para apoyar a la movilidad y también que no desmayes, algún día habrá presupuesto si es que todos continuamos en lo mismo, me dice Fernanda Bertis. Qué bonito deseo, gracias Fernanda. Y así sea, así sea, Marco Barrubias. Abrazos a todos. Que tengas buenos días. Igual, muchas gracias. Son las ocho de la mañana, su opinión siempre la más importante, cuatro cuatro dos quinientos noventa dos ciento siete cinco, radar news primera emisión. Hacemos una pausa, voy a platicar de regreso con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Delegación Querétaro, Fabián Camacho, a propósito del premio al policía del año que se entrega el día de hoy, treceava edición, me parece que también hay que hacer algunas consideraciones importantes sobre este tema. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Regresamos con más